Partida, se va contra la baranda interior el caballo In y queda último bastante lejos por la parte central de la pista, límite se ha venido a la delantera, perseguido por Bravo Chico el caballo Timbalero ocupa el tercero y el favorito Sweet Candy quedó cuarto en el quinto anda Guadamil, penúltimo conquistador y último el caballo In está límite adelante en el clásico cría nacional de la temporada oficial de 1980 ya el favorito Sweet Candy apura el tren de carrera por la parte exterior y se coloca segundo junto con Bravo Chico en el cuarto sigue el ejemplar Timbalero después corre Guadamil junto con el caballo In y aparece conquistador en el último lugar cuando pasan por primera vez frente a las tribunas 24 segundos exactos, los primeros 400 metros con límite adelante en el clásico cría nacional el potro Sweet Candy continúa en el segundo y en el tercero Bravo Chico en el cuarto avanza ahora conquistador pegado a la baranda interior viene ahora a ocupar el quinto el ejemplar In y se quedan Guadamil y Timbalero en los últimos puestos está límite adelante en el clásico cría nacional del año 1980 los 1200 en 1.14.1 límite dominando a Sweet Candy que sigue segundo en el tercero Bravo Chico al cuarto avanza el caballo In con Guadamil y conquistador y sigue último Timbalero bastante lejos Sweet Candy controlando al límite Sweet Candy contra el caballo límite mientras que Guadamil pasó al tercero y el caballo In corre en el cuarto lugar Sweet Candy pasando ya a dominar el clásico cría nacional del año 1980 el caballo límite se quedó en el segundo viene avanzando para el tercero In, cuarto Guadamil, quinto conquistador está Sweet Candy solo en la punta corre mucho el caballo In por la parte exterior de la pista y pasa al segundo lugar el ejemplar In con Sweet Candy solo en la punta la milla en 1.39.3 y Sweet Candy está dominando el clásico cría nacional el caballo In corriendo mucho por dentro y tratando de comprometer pero Sweet Candy trae suficiente ventaja Sweet Candy para todo el mundo en el clásico cría nacional de 1980 no puede perder Sweet Candy el clásico les gana fácilmente Sweet Candy ganó Sweet Candy el clásico segundo el caballo In tercero Guadamil cuarto conquistador quinto límite sexto Bravo Chico séptimo y último Tim Valera